El número 10 viene el envío, corazón del área, la flota que pasa, todo, ahí el que la va a rechazar es un jugador de América, la dejó a petar el camino, le quedó un golposo, mete el centro otra vez, la caidaron, la pegaron en el pecho, agotaron y no la pudo dominar, la recupera, la cambió otra vez, ahí le quedó al flujo, se está al fierdo, estaba en posición adelantada, el número 11, el golposo, 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 el golposo.